Música 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 Corazón espinal Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinal Cómo duele, me duele mamá Ay, corazón espinal Yo a este cabellita le gusta mucho este tema Paísanitos, cabellita Hey, gracias Y aquí me dejas Amor mío Si estoy debajo del baibén de sesviernas Si estoy hundido en el baibén de caderas Esto es mi cielo, es mi cielo Arriba Amor jugador Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras al lado No es más guapa Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Me tienes como un perro en tus pies Y otra vez vivo que no se ensana Vuelvo a caer Y en tu piel Vuelve a mí tu boca y provoca Vuelvo a caer Vuelvo a caer En tus pechos de tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tu cabello Que comparto el extraño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tu cabello Un amor Amor Compartido Amor constante Amigos con derechos y el derecho de tenerte siempre Siempre tengo que ser paciente Me dan lo que me toca de ti Relámpago mi amor La profesora llora en el sol Mi boca ya más torturada Puedes mover Nada que nada Luego te vas Muchas gracias Muchas gracias por sentir Otra vez vivo que se ensana Vuelvo a caer Y en tu piel de piel Vuelve a mí tu boca Vuelvo a caer Y en tu piel de piel Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Que me palma un rayo Que me entierre mi olvido Mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Habías compasión ¡Oh, yeah! ¡Eh! ¡Eh! Te amo con toda mi fe sin medida, te amo que estés compartida, y un lado tiene el otro. Te amo con toda mi fe sin medida, te amo que estés compartida, y un lado tiene el otro. Te amo con toda mi fe sin medida, te amo que estés compartida, y un lado tiene el otro.